¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido! ¡Adelante! Buenas tardes, Duncan. Just por aquí. Edward? Hola, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. That's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it, later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and Assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Such a farce over one man. Is the observatory really such a grand prize? Yes. Yes. Yes, indeed. The observatory was a tool built by the Precursor Race. Its worth is without measure. Precursor Race? I see. One of your early letters mentioned the desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I...I...I was not, no. Too many...complications along the way. A pity. But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished. Why? That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is off. Stay close, Grand Master. I feel it, too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Assassins! Above! They're on the rooftops! Watch the street and alley. They could be anywhere. Watch the street and alley. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I'll give you that HANG BACK AND MAKE THIS EASY ON BOTH OF US MATE Stop, or I'll kneecap you. Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, we sit on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Call. 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 Si pasa cualquier cosa, nos quedemos en el salto. Gracias. Kenway, ¿no? En el salto. ¡Gracias! ¡Como, vamos a hacer un toast! ¡Gracias a mi por este pittance! 1,000 reales para esos mapas. ¿Qué? 100lb al más. ¿Cómo puede ser un hombre? ¿Cómo se puede convertirme en estos tiempos, con un miso como Torres, el mundo? ¿Has... ¿Has trabajado en una plantación? ¿Sabes lo que estoy pensando? Quiero ver este observatorio que el gobierno está pasando. Dijo que sería un dispositivo que podría seguir a la gente y mostrarles dónde están. Una idea ludicosa. Imagina mi esposa con una ventaja sobre mí. Pero imagina lo que algo así sería. Si vendas eso a la persona correcta, y yo sería el riqueza pírate... ...privateer en los indígenas. ¡Suscríbete a ti, Bonnet! Hay un sage en esa casa que tengo que hablar con, en privado. ¡Suscríbete a ti, Bonnet! ¡Suscríbete a ti, Bonnet! ¡Suscríbete a ti! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Basta ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si nos derrán hoy, no estará aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios los amares! ¡Los hará pedazos! ¡Aporten! ¡Lay aboard, lads! ¡Save your stringing for Davy Jones, you jagobats! ¡Es a hard win coming! ¡The man speaks true! ¡You lot weigh anger! ¡As for the rest, half on the foremast and half at the main! ¡Let's outrun this hurricane! ¡Los har! ¡Keep watch on those galleons! ¡See, they don't give us trouble! ¡They won't! ¡Far too slow for this weather! ¡Losar! ¡Eat her sticks! ¡Mark any orders you think wise, mate! ¡We're up against it here! ¡Es that order play! ¡They'll see us home! ¡Give the order, sir! ¡Ét is firing! ¡Para is it, string! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!